¡Ay! ¿Qué sucedió? ¡Ay! ¿Dime qué pasó? Todo caminaba bien, yo era muy feliz contigo amor Y ahora te vas, sin decir adiós ¡Ay! ¿Dime qué es amar? ¡Ay! Debes comprender que yo sigo siendo aquel que se entregó por amar Y ahora dices simplemente que no volverás Comprendo que no puedes volver hacia atrás Que me amas, pero puedes dar las viejas palabras de gente que te hace llorar Y mientras espero tu adiós al final ¡Ay! Ya no juegues más ¡Ay! Te vas a quemar Ayer todo estaba bien Si te daba todo, era puro amor Y ahora de mí ya no quieres más saber Comprendo que ya no volveré a ver Tu sombra, tu pelo, todo se acabó Y yo mientras tanto bebo en ti, mujer Tan solo un recuerdo que el viento se llevó ¡Ay! Que sucedió ¡Ay! Dime qué hice mal ¡Ay! Debes comprender que yo sigo siendo aquel que se entregó Por amor